El deseo de Alejandra Mezquita Flores de ser policía la llevó a soportar tocamientos, amenazas y acoso sexual del director de Policía Preventiva de Purísima del Rincón, Rigoberto Romero López. A pesar de que el funcionario municipal presume ser intocable por el compadrasgo entre él y el alcalde panista Tomás Torres Montañez, este último, cercano al gobernador Miguel Márquez, Alejandra decidió denunciar ante el Ministerio Público el acoso sexual del que es víctima desde hace un año. La denuncia en contra del director de Seguridad fue presentada ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales en la Ciudad de León. Además, se presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. La denuncia penal por hostigamiento sexual se presentó desde el pasado 25 de septiembre, después del último intento de Romero López de presionar a Alejandra para tener relaciones sexuales. Alejandra narró que fue después del primer informe de gobierno del alcalde Tomás Torres cuando Rigoberto Romero la llamó a su oficina, donde le externó que le gustaba y quería una relación con ella. Y cuando terminó el informe nos llevaron para arriba para ir por nuestro uniforme y todo lo que habíamos llevado. Y fue cuando él me habló y me dijo eso. Y ya pues yo le dije que yo tenía entendido que era de trabajo, que pues a mí me caía bien, pero que únicamente era una simpatía amistosa. Hasta pensé en renunciar porque pues la verdad sí me cayó así mucho de sorpresa. Después de negarse a sostener una relación con su superior, Alejandra fue a la oficialía mayor donde también externó su deseo de irse, pero después sus compañeros la convencieron de no renunciar y continuar con el trabajo. A finales de febrero Rigoberto Romero volvió hablarle a su oficina. Esta vez le reclamó que anduviera con alguien más. Después del reclamo la tomó para intentarla besar y le tocó los pechos, expuso a la joven policía. La tercera vez que la llamó a su oficina fue el pasado 25 de agosto, donde le informó que había reprobado los exámenes de control de confianza, pero como él era el director, tenía el poder de no despedirla, pero a cambio pedía que tuviera relaciones sexuales. El funcionario municipal la sujetó del brazo y comenzó a tocarle un glúteo. Ante la negativa de Alejandra, el director de seguridad la mandó a oficialía mayor para que firmara la renuncia. El personal de recursos humanos le dijo que no se podía despedir así de sencillo porque todavía no se presentaban los resultados de los exámenes de control de confianza. Después del último intento de Rigoberto Romero de obligar a la policía a tener relaciones sexuales, ella optó por hacer las denuncias ante las autoridades competentes. Alejandra no es la primera policía que se queja por el hostigamiento del director. Hace más de un año, otra compañera de la corporación, Nancy, presentó su queja ante la contraloría municipal. La contraloría a cargo de Asunción Granados Urbieta desechó la queja con el argumento de que ya había terminado el contrato del elemento. En la dirección de policía preventiva de Purísima del Rincón, únicamente hay seis elementos mujeres. Carmen Pizano, Zona Franca.